¿Qué sucede, Sar? ¡Se terminó, jefe! ¡No más juegos! ¡Acabaré con el bastardo, comprende! ¿De qué estás hablando? ¡Dime qué fue lo que pasó! ¡Encontré una foto de mi hermano menor que murió cuando tenía tres años! ¡Parece que Celan lo secuestró! ¿Pero qué quieres decir? Mi padre dejó un mensaje atrás de esa foto. Dice, vivirás mientras yo guarde silencio. Es un desgraciado. Entonces secuestró a tu hermano para que Metino lo delatara. ¡Así fue! ¡Iré tras Celan! ¡Esto termina! ¡Haré que diga la verdad! ¡Sabré dónde está Umut! ¡Sarp! ¡Sarp! ¡Hablemos sobre esto! ¡Hay que vernos! ¡Esta no es la forma de hacerlo! ¡Detente! ¡Si está vivo, sabré dónde está! ¡Y si no, sabré dónde está su tumba! ¿No es eso lo que quiere? ¡Celan ya no será un problema para usted! ¡Sarp! ¡Sarp! ¡Basta! ¡Tranquilízate! Encontraremos una solución. ¡Haremos esto juntos! ¡Yo ya sé cuál es la solución, oficial! ¡Sarp! ¡Hola! ¡Sarp! ¡Sarp! ¡Maldición! ¡Sarp! ¡Cambio de ruta! ¡Si no llegas a tiempo, Sarva arruinará todo! ¡A un lado, oficial! Ven acá. ¡A un lado! ¡A un lado! Ni siquiera tuvimos una tumba en donde llorar. Siempre cargué la culpa por lo que le pasó. Pero ese maldito lo secuestro lo secuestró, oficial. Solo era un bebé, ¿entiende? ¡Eso es lo que era! Pero pagará por esto. ¡Haré que se arrepienta por lo que hizo! ¿Y si no lo puedes hacer? ¡Voy a hacer que ese hombre confiese! ¡Eso se lo puedo asegurar! Y si un muda aún vive, lo llevaré con mi madre. Está bien. Tal vez esté con vida. Pero repetiré mi pregunta. ¿Qué pasará si no habla? ¿Y si causas la muerte de tu hermano por tratar de salvarlo de esta forma? ¡Dime! ¿Qué le dirás a tu madre? Digamos que tu hermano está vivo. ¿Pero qué estás haciendo? Algo como esto podría causar su muerte. ¿Acaso no lo entiendes? Mire, puedo entender todo bien. No tiene que preocuparse. Mira, ya estás adentro. Puedes tratar de otra forma. Que lo mantenga con vida. Tranquilízate. Terminó de hablar. Me tengo que ir ya. ¿Entonces crees que sabes más que tu padre? ¿Eh? No comprendo a qué se refiere. Mira, hasta tu padre se dio cuenta que era mejor quedarse callado. Si hubiera querido, lo habría acabado. Y lo hubiera hecho hablar, Sarp. ¿Y por qué decidió no hacerlo? No quería arriesgar a tu madre, a tu hermano y a ti, Sarp. ¡Entiéndelo! Todo eso es basura. A usted lo único que le preocupa es su misión. ¿Ahora qué quieres hacer? Deme su teléfono. Y también sus llaves. Ya, basta, Sarp. ¡Que me los dé! Salga del camino. Mira, puedes salvar a tu hermano sin que alguien salga lastimado. Lo puedes reunir con tu madre. ¡No es demasiado tarde para hacerlo, Sarp! ¡No es demasiado tarde para hacerlo, Sarp! ¡No es demasiado tarde para hacerlo! ¡Gracias!